Hola, contestamos Historia 5. Te invito a que veas todo el video. En Mextrimaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para quinto grado ya tenemos contestado Matemáticas, Español, Historia y Ciencias Naturales. Para encontrar más fácilmente los videos de Mextrimaria te invito a que visites la página oficial Mextrimaria.com.mx Estando en la página número 89 de tu libro, tenemos el tema Ciencia, Tecnología y Cultura. Resulta que a finales del siglo XIX empezó un proceso de modernización en nuestro país, debido al cual la vida en algunas ciudades tuvo cambios muy notables. En general apareció la tecnología. Esta tecnología vino a transformar la vida y el paisaje de diversas regiones del país. Por ejemplo, se construyeron numerosas vías férreas. Entonces, en este siglo XIX aparece la tecnología y aparecen numerosas vías férreas que vino a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Esto ayudó a la integración y al fortalecimiento económico de diferentes zonas del país, pues los viajes en tren resultaron más rápidos, más cómodos y súper seguros. También en esa época se introdujo otros transportes como el automóvil y también introdujeron el tranvía eléctrico y la bicicleta. Y permitieron toda esta tecnología mejorar el traslado de personas y sustituyeron las carreteras y los transmías tirados por mulas. Así es que las comunicaciones y otros avances tecnológicos modificaron la vida de los mexicanos y todos estaban muy felices, al menos los que podían alcanzar esa tecnología. Con la generación y el uso de la electricidad, se favoreció una actividad nocturna más intensa en las ciudades. Es decir, que mucha gente, bueno, los pudientes podían adquirir esta tecnología de los focos y seguir trabajando en la noche. Por ejemplo, los cinematógrafos ofrecieron nuevos espacios de diversión y todo estaba muy perfecto, muy bien. Y también estos ejercieron el esparcimiento a la sociedad. La cámara fotográfica representó un medio para perpetuar escenas cotidianas y personajes de la época. También en esa época aparecieron el teléfono, de esta manera que estos eran los antiguos teléfonos que había, y se volvieron el contacto entre el comercio y las familias adineradas. Si te das cuenta, estos beneficios se beneficiaron solamente la gente de dinero. Y esta gente tenía acceso a este medio de comunicación, que era el teléfono o el telégrafo, etc. Sin embargo, la introducción de estos avances hizo más evidente estas desigualdades sociales que había en el país en ese momento. Y el crecimiento económico fue solo para unos cuantos. Es decir, que la derrama económica solo se veía reflejado en unas cuantas personas, no en toda la sociedad. Las ciudades fueron el escenario en donde se podía observar con claridad las enormes contrastes entre ricos y pobres. En este ejemplo, vemos aquí a estas dos damas muy adineradas, que no les falta nada. Mientras aquí, mientras acá, vemos a la clase pobre que no tiene ni para vestirse. Y esto es la ciudad. También podías ver en esa época grandes casas de gente adinerada, así como los pobres que no tenían ni para poder tapar el agujero de su techo de su casa o de la casa que rentaban. Un dato interesante. A fines del siglo XIX, la educación superior estaba prohibida para las mujeres. O sea, que si tú en esa época, entre los años 1800, eras mujer, no podías estudiar en una universidad. Te lo tenían prohibido. Entre 1886 y 1889 se graduaron las primeras dentistas, la primera dentista. Y también se graduó la primera cirujana y la primera abogada. La primera médica mexicana fue Matilde Montoya. A pesar de todos esos obstáculos que ella enfrentó a lo largo de su vida para lograr en 1887, pues por fin logró recibir su título profesional como médica y poder así atender a pacientes. Pero le costó mucho trabajo recibir su título. Si tú quieres encontrar más fácilmente un video en MEX Primaria, te comento que puedes entrar a la página oficial mexprimaria.com.mx. Estando en esta página, selecciona este video, lista de videos, y te aparece esta otra pantalla. Selecciona el grado que estés cursando, por ejemplo, quinto grado, y te aparecerán las materias disponibles para quinto grado. Ejemplo, matemáticas, español, historia y ciencias naturales. Selecciona, cliquea, esa materia que tú desees que te ayude en MEX Primaria, ejemplo, matemáticas, y te aparecen los videos de esa materia que seleccionaste. En este caso, desafíos matemáticos ya está todo contestado. Busca ese video que tú necesitas por el número de páginas, selecciona el video, y listo, te pones a hacer tus actividades con ayuda de MEX Primaria. Entonces, vamos a ver un subtema que es sobre la sociedad porfiriana y los movimientos de protesta que vendrían siendo los campesinos y los obreros. Aquí en tu libro te vemos dos fotografías en donde se observa damas en la platea de un hipódromo y se nota que son damas muy pudientes, muy adineradas por la forma en que se visten. Y por este otro lado vemos una fotografía de la vista de la hacienda de Suakiapam, en Puebla, en donde los trabajadores pues están ahí chambeándole con apenas las vestimentas que les dan o que pueden comprar. Y a diferencia de la clase adinerada, se ve ese contraste pues que en donde aquí hay mucho dinero y aquí casi nada. Entonces, comenzamos. Una vez que establecidas las reformas laborales, el país continuó con el problema de la propiedad de la tierra. Recordemos que las reformas laborales fueron implementadas por Benito Juárez, pero seguía ese problema de las propiedades de la tierra. El gobierno puso a la venta las tierras comunales de la iglesia, ofreciéndolas a quien tuviera recursos para adquirirla. Resulta que pues algunos empresarios bien listos y hacendados compraron esas grandes extensiones de tierra que vendió el gobierno que antes eran de la iglesia. ¿Y qué pasó? Pues esas grandes compras trajo como consecuencia que formaron latifundios. Aquí nos dice que es un latifundio, mira por acá. Resulta que el latifundio es esa gran extensión de tierra que sirve para labores agrícolas y ganaderas y que solo pertenece a una sola persona. Entonces, estas grandes extensiones, que eran latifundios, solamente pertenecían a una persona, así es que el beneficiado solamente era una familia. Aunque esta forma, esta forma de, en donde vendieron las tierras, aumentaron la producción agropecuaria, o sea, si tuvo beneficios porque aumentó la producción de alimentos, afectaron a otros sectores de la población como a las comunidades indígenas y a las campesinas. Y también afectaron a esos pequeños rancheros quienes, pues, perdieron sus propiedades y no pudieron competir con estos grandes hacendados, con estos grandes latifundios, porque lo que producían era muy poquito y, pues, no tenían esas ganancias debido a que se los comían los otros, pues, otras haciendas muy grandes. Esta situación provocó el descontento de grandes, pues, de grandes personas, de gran parte de la población, como aquí te dice tu libro, población rural mexicana, y dio pie a este levantamiento de campesinos. En los actuales territorios de Veracruz, también se levantaron en Hidalgo, en el Estado de México, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Nayarit, en Sonora, en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, Yucatán y la Ciudad de México. O sea, bastantes estados, estas personas se levantaron porque era demasiado ya el abuso que tenían con ellos, los cuales fueron reprimidos con violencia. O sea, que los mataron, los despegaron, los encarcelaron, etcétera. Unos cuentos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños de la tierra y de las fábricas. En cambio, la mayoría de la población no poseía siquiera una parcelita para sembrar, ni podían trabajar de forma independiente a causa de la falta de recursos, por lo que tenían que trabajar como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas. Y esto era una gran injusticia que se estaba dando en México en esa época del porfiriato. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te haya servido la información. Si fue así, te invito a que la compartas, te invito a que te suscribas y que me regales ese like. Recuerda darle clic en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye, bye. Bye.